El público tiene la posibilidad de ver las murgas en dos días de festival que generalmente se hace el sábado y el domingo en el Gabriela Mistral pero antes hay un condimento que le pone mucho sabor al encuentro justamente y son los tablados, que este año hacemos tablados barriales en el Club Pedro Molina, aquí en Guaymallén y en la Plaza de Junín entonces también las murgas de repente presentan pequeños fragmentos de su espectáculo y con todos los condimentos que puede tener un tablado y compartir con la barreada que un bingo, que la rifa Hay hoy 14 murgas haciendo estilo uruguayo en Mendoza Yo se lo adjudico a que es muy fácil sentirse identificado con la manera de decir de la murga Cómo dice, cómo canta, la crítica, el doble sentido Creo eso, que para la gente es un código que es fácil de digerir Y bueno, el Remolino tiene su espectáculo fresquito que se llama No hay plan B Y es un poco eso, con toda esta cosa que estamos viviendo Este cambio que hemos elegido como sociedad como ciudadanos, hay que hacerse cargo Eso es el No hay plan B Por eso también toca muchas cosas de la vida cotidiana Personajes de nuestro entorno diario Por ejemplo, el cuple del cartonero Hay uno Está el cuple de la inseguridad La ciudad más linda del país Bueno, y un salpicón de actualidad que trata de castigar bastante con humor siempre Bueno